Hola a todos soy señorcubo99 y hoy les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos un unboxing aquí tengo el paquete de cuatro cubos vale lo mencioné hace un montón hace tres vídeos así de que me iba a llegar y no mire bien la fecha y era en mayo cuando me tenía que llegar de todas maneras me ha llegado incluso antes vale y bueno vamos a dejarnos de comentarios y aquí tenemos los cuatro cubos no son nada especial vale bueno si son todos en show se supone no sé igual pues no han timado yo que sé pero como una cosa que tengo que ya he visto es que este cup no tendría que estar igual no es el que supongo que sea el cual log no sé yo para los nombres encima esto que está en chino pues pero nos vamos a dejar de cosas y vamos a abrirlo una cosa que he de decir que ayer me llegó vale esto es el aire que contenía esto venía desde china vale y me puse a toser porque yo soy muy listo y dije vamos a respirar lo que no tiene que ser tan malo como dicen y no vale todo sí muy a lo bestia vamos a dejar esto por aquí y bueno aquí tenemos a los cuatro cubos se supone que son todos en show no sé yo y vamos a empezar por el pequeño por éste no vamos a verlo por aquí y dejamos esto aquí y aquí tenemos las las instrucciones no que tampoco pues ya sabemos cómo resolverlo así que las vamos a dejar por aquí yo estoy haciendo aquí una colección tengo por aquí arriba las estanterías pues instrucciones de cómo hacerlo y cajas como no tengo muchos aún de que me han venido así pues bueno las guarda no hay con un poco de cariño vamos a apartar esto un poco por aquí para que no sé no tengan protagonismo esto es un censo se supone vale tiene un poco de corte de esquinas por lo que veo le cuesta vale vamos a cerrarlo era bien vale se atasca corte inversión no tiene el pobre pero bueno vamos a deshacerlo porque tampoco es un 2x2 normal estos cubos no son nada especial son bueno ahora los veréis no en total y bueno vamos a dejarlo por aquí que total pues gira gira bien pero tampoco es la gran maravilla o sea era barato así que tampoco no sé no hay mucho yo creo que es más o menos como el que tengo el 2x2 que tengo de vídeo aunque esto es muchísimo más barato vale vamos a hacer una pequeña y rápida comparación si parece que gira igual vale lo deshacemos de igual total así luego ya me entretengo si más o menos son iguales aunque éste refleja obviamente mucho más me gusta el color negro así como una cosa y no es tu momento vale así que te apartamos por aquí y bueno pues eso es sólido no me gusta bueno vamos con este cubo vale que yo supongo que será el error vale porque en él en la foto de esto que venía de la de cómo eran los cubos vale no era ni de lejos así vale era un cuón normal lucho así un transporte es medio normal y no sé ya me diréis porque no sé si es un no sé qué cubo es vale yo esto no tengo ni idea medio abierto vale pero bueno a ver aquí también tenemos instrucciones este es el actual campeón del 3x3 no el chaval bico este americano y tenemos a félix félix y no no sé cómo tampoco que es este el señor que tiene récords y récords vale y bueno vamos a ver cómo gira esto gira bien vale corte parece que tiene 45 a ver sobraísimo más también y línea a línea no no le da inverso tendrá supongo que la mitad más o menos no sí perfecto poco más no si más o menos cosas que decir así a simple vista viene sueltísimo por lo que parece vale tampoco es una cosa que me vaya molestar vale plástico un poco malucho vale pero bueno está bastante bien los colores son bastante energéticos no por decirlo de alguna manera este rojo me gustan bastante el verde el naranja pero el amarillo este no me convence demasiado bueno ahora pensando lo mejor me gusta más el azul que el naranja la verdad y el blanco pues blanco al final ahora que estoy viendo voy a tener más cubos de base blanca que en base negra unos pequeños giros y ya está bueno sigamos avanzando con un mofanyi no lo que pone por aquí mofanyi y bueno un 4 x 4 así lo comparamos un poco con el de rubik yo supongo que esto se girará muchísimo mejor vale más instrucciones que no hay que quedarse poco corta de un presupuesto de instrucciones y bueno vamos a ver bien cuando un poco así que se va bloqueando pero esto es normal no por los primeros giros 2 x 2 en 2 si se bloquea un poco la verdad pero bueno tampoco voy a hacer velocidad porque me cuesta bastante hacer lo que es el 4 x 4 pues para hacerlo con velocidad pues pues eso vale y ahora el cubo por el cual me había comprado todo este lote el 5 x 5 que diréis pues podéis haberte lo comprado solo pero el caso es que venían esto es súper barato en una página así un poco rara no entendía yo y dije ahí va si están estos cubos por este por súper baratos y no sé qué quiere decir que me costaron entre los entre los 4 13 euros eso sí más gastos de envío que fueron 5 pero bueno digo yo joder era una ocasión pues yo que sé te puedes comprar uno solo pero bueno más instrucciones vale pero si éstas son las del 4 x 4 ah no vale vale también vienen las del 5 x 5 aquí pues más a ver esto transición gira un poco me es el primer 5 x 5 que tengo vale y el tema barato pues bueno tampoco voy a pedir mucho te quiero decir si yo siempre digo bueno lo dice todo el mundo es así está comprobadísimo calidad-precio la mejor marca senso sin duda alguna vale y bueno los colores así que me gusten de éste son el negro digo el negro sabes el rojo y el blanco los demás tampoco esto es muy triste la verdad este amarillo no no me mola no estoy acostumbrado la verdad porque no es que tenga muchos cubos así para ahora para terminar no voy a deshacerlo porque no sé así voy a coger este que es el que más me ha molado vale es que gira súper suelto un poco ruidosos pero bueno y bueno y y esto es que no esté acostumbradísimo porque son súper pequeños los las piezas estas no sé no estoy acostumbrado esto supongo estará durísimo vale y esto empezarse a ajustar pues los tornillos y así y lubricar que no tengo lubricante yo por cierto me debería de comprar en algún momento de mi vida un poco de lubricante y esto pues no parece que tenga lubricado que estará así el cup será así el cubo lo cual pues me mola creo que ya sé cuál es el 3 x 3 favorito mío ahora a partir de ahora vale porque pasando de mi mejor 3 x 3 que era el vídeo 3 x 3 a esto pues bueno yo alucine con él con el corte de esquinas que tenía esto vale que tampoco te creas que era mucho pero yo pasaba de un de cubos de chino aprendí a hacer el 3 x 3 con un cubo del chino y bueno así una si yo creo que me voy a estar viciando bastante este cubo y bueno nada más que no os voy a seguir contando mi vida pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un like favoritos compartirlo con comentar lo que sea suscribiros si no lo estáis y es y hasta el siguiente vídeo que no sé qué haré vale adiós